¡Lucha, máscaras! ¡Lucha! ¡Máscaras! ¡Lívenos! ¡Luchar contra máscaras! ¡Atrás caídas y díbete al tiempo! ¡Sien empate! ¡Sien minutos! ¡You want it! ¡You want it! ¡You want it! ¡No tiene tortura! ¡No tiene tortura! ¡Pilitos! ¡Chicos rochos! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡No lo vean! ¡Toma, vean! ¡Baja, vean! ¡Baja! 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 ¡No! ¡No! ¡Réferen, no me has uno! ¡Senta uno! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Va, va! ¡Va! ¡Ya! ¡Va! ¡Rita! ¡Dale! 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 ¡Se va a cernear! ¡No lo levanten! ¡Duro con la vaca! ¡Duro! ¡Duro! ¡Estamos chupando tranquilo! ¡Duro con la vaca! ¡No! 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 ¡Elíjeme! ¡No me asustaste! ¡Cuándo me río así! ¡No! ¡Tienes las piernas! ¡No! 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 ¡Vamos, Rafael! ¡Déjalo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Pap! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Voy! 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 Whatever! ¡Otra! 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 ¡Voy! ¡Otra! ¡Y otra! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eh! ¡In! ¡Ahí están sus chingas! ¡De nuevo! ¡Lanadores de la segunda caída! ¡Mr. Stop 1 y Mr. Stop 2! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Pégale duro! ¡Pégale! ¡Han de huevo Hecho! ¡Aferna! ¡Qué pasó! ¡Venga, papá! El primero, el primero, compadre. ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Así! ¡Bien! ¡Están bien! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Repita la caída! ¡Caída! ¡Eso! ¡emente, esta limitada! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, pasajeros! ¡Bien! ¡Bien! Aquí la gente está viendo como nos están robando una lucha legítima Nosotros ganamos, pero usted le fue y contó hasta tres ¿Ustedes qué se meten, no ganan en mi brazo? ¡No! Esto fue fraude y por eso no me quito la marca ¡Que no fue! ¡Que no! ¡Que no, que no! Se la quite, que se la quite Abre a mi mamá y se diga que me la quita, me la quito. Antes que nada, aquí somos profesionales de coche. Y aquí hay un comisionado que es Mr. Reyes. O te dio una cierta caída y tu soberbia te llevó a creer que me has ganado. Pero aquí la banda joven sabe que eso, eso no fue verdad. Y si eres hombre, quítate tu máscara, cabrón. Mira, en verdad, qué afortunada la gente de aquí, por la buena lucha que brindamos el Estope y yo, sobre tus botes. Segunda, van a tener el placer de ver mi hermoso rostro y no la basura que tienen de cara estos dos. ¡No corran tu canuda! Esta, esta máscara es para todos los brazos, ¿verdad? ¡Ey! 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 ¡Mortis! ¡No, no, 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 ¡Ya dale, ya dale! ¡Ya dale!